Espacio Asamaro Paso de barra en barra Pasando pa' las noches Te di una mirada Y saliste en coche Sigue tu camino Tú, tú no bebes por mí Sigue, sigue tu camino Que tú bebes por borracha Espacio Asamaro Échate pa' allá que tú eres una borracha Échate pa' allá que tú eres una borracha Borrachona, borrachona, borrachona Échate pa' allá que tú eres una borracha Caballero, qué borracha, esta holanda Échate pa' allá que tú eres una borracha Qué lindo, qué lindo, qué rica borracha Es una pareja que sube la borracha ¡Cierro! ¡Cierro! Espacio Sonoro No pudo ser genera Bajando con cinco borracha No pudo ser genera Y yo con cauchilla y media Dice a cubanita bracha ¡Cierro! Espacio Sonoro ¡Gracias! Espacio Sonoro